¿Qué diferencia hay entre el formato de archivo RAW y el JPG? Este segundo es un formato de archivo comprimido, con lo cual van a caber más fotos en tu tarjeta de memoria si lo comparamos con el RAW. Además, todos los ajustes de contraste, saturación, nitidez y balance de blancos van incrustados en el JPG. Esto más que es comprimido, pues no es un formato adecuado para editar. En cambio, el RAW sí que es el formato de archivo preparado y pensado para editar, para postprocesar en un software de revelado. Es un formato que contiene mucha, mucha, mucha más información que el JPG. Todos estos ajustes de contraste, saturación, simulación de película lo puedes hacer luego en postprocesado. A tener en cuenta que el JPG es un formato universal y con lo cual cualquier ordenador te lo va a leer y el formato RAW es un formato codificado. Vas a necesitar un software tipo Lightroom o Capture One para poder leer y editar tus fotos.